¡Vamos! No hay nadie que confesará Poderoso y fuerte Confesador Me vestido a Dios Amablemente ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y me descubrirá Desde el atardecer Hasta el atardecer Hasta el atardecer ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No hay nadie que confesará Poderoso y fuerte Incontentor Me vestido a Dios Amablemente ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Señor, no hay nadie que comer, Señor, poderoso y fuerte que comer, Señor, en el estímulo, Dios, alabemos de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Santan de ser, exaltemos el nombre de Él! Todos unidos, tenemos de gloria, todos unidos, tenemos de gloria, todos unidos, tenemos de gloria, todos unidos, tenemos de gloria. ¡Santan de ser, exaltemos el nombre de Él! Todos unidos, tenemos de gloria, todos unidos, tenemos de gloria, todos unidos, tenemos de gloria, todos unidos, tenemos de gloria. Es en los tristales Bien como el Señor No hay nadie Bien como el Señor Poderoso y fuerte Bien como el Señor En el ritmo Vamos a que pasamos en donde Bien como el Señor No hay nadie Bien como el Señor Poderoso y fuerte Bien como el Señor En el ritmo Vamos a la de los pies Vamos a la de los pies Vamos a la de los pies